¿Se puede ir de tapas y comer saludable? Tapear no tiene por qué engordar. Para empezar, engordar es un concepto que parece muy sencillo, pero es muy complicado porque depende de muchos factores. Dormir bien, hacer deporte, comer saludablemente, es decir, no abusar de los ultraprocesados, cuando salimos a tapear, tapear de manera correcta, una o dos tapas para compartir y elegir una bebida correcta para estas tapas que estamos consumiendo. Pero no se basa simplemente en una comida, se basa en el conjunto de todos los hábitos saludables que tengamos. Las recomendaciones para cuando salgamos a tapear, simplemente lo primero, disfrutar del momento, que eso es de vital importancia porque, al fin y al cabo, es una tradición de nuestra comunidad autónoma, de Andalucía. Podemos disfrutar cada vez que salimos a tapear de los platos típicos de nuestra tierra y deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, que siempre haya presencia de verduras, si pueden ser de temporadas, mucho mejor, y en segundo lugar, que haya presencia de alimentos ricos en fuentes de proteínas, huevo, pescado, carnes o aves, legumbres, por supuesto. Eso sería lo primero. Y luego, siempre intentar acompañarlo de bebidas saludables. Agua o, en todo caso, agua con gas, con una rodajita de limón para darle un poquito más de sabor. Además, se puede comer de manera perfectamente saludable, tapeando, porque siempre en la carta, en los entrantes, vamos a ver que hay verduras. Tomate con melba, tenemos también nuestro salmorejo cordobés, donde le echamos encima verdura picadita, aparte de la que lleva del tomate y huevo duro. También suele haber unas espinajas con garbazo, que son muy típicas aquí de Sevilla, además. El pescado frito, para mí, me parece una tapa fundamental de Andalucía, que está, además, riquísima, que suelen ser de pescados de nuestra zona y que deberíamos seguir consumiéndolo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que siempre la fritura se utilice en las condiciones correctas y el aceite idóneo para ello, y luego no abusar de este tipo de frituras, porque aunque sean saludables, todo tiene que ser en sus justas medidas.